Hola Germán Leguía de la Realidad Peruana, del Mundial. No, no, no. El equipo jugó muy bien, sin Paolo y con Paolo. Así que, estamos contentos de cómo juega. Mística, así es. Muy bien, todos hinchamos. Además, de verdad, todavía los ánimos están arriba y tiene que ser así, es lo que toca. Claro que sí. Germán, gracias, licenciada. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias.